ok hola hi soy yo Siddhartha y pues aquí estoy nuevamente para llevar a cabo una un vídeo más de información cinematográfica para el canal de youtube y la página de cine en facebook cine desde perspectiva y bueno una vez más este les voy a sugerir que se suscriban a este canal de youtube y a la página de facebook porque lo actualizó este bastante a menudo tan a menudo como puedo así que bueno ya obviamente de entrada esto que ven acá es una imagen tomada de la cuenta de twitter de ron howard el director que dirige actualmente la película standalone o solitaria si lo quieren llamar así de han solo que se va a centrar en la vida del joven han solo como conoció a chivaca a lo mejor no eso dicen como conoció a lando carricián como perdió lando carricián el acón milenario a manos de han solo después de una carrera legendaria escrito lo que tiene de garantía esta película para empezar es el guión de la unes castan que es el el genio de en cuanto a guiones es el que le ha dado su su toque especial a indiana jones ya nadie os es así de especial en gran medida por la unes castan y su hijo ahora que también lo metió a para escribir el guión y la unes castan conoce a indiana jones también como conoce a han solo en cierto modo la personalidad de la unes castan está vertido en estos personajes por lo que dicen algunos expertos y bueno otra cosa pues por este lado está rojo award que es el director un director exitoso que está relacionado con george lucas y fue el que dirigió willow una película muy muy icónica de los ochentas que contaba con este pal kilmer y una guay y kilmer y claro warwick davis que ha estado en todas las películas casi casi de lucasfilm todas las en todas las películas casi casi de la saga de star wars ron howard este fue traído a la película después de que despidieran a los directores que con los que inicialmente hicieron el trato que eran los directores de la película de lego y ahora pues trajeron de prácticamente de emergencia a ron howard quien es un un cuate muy experto muy especialista de sacar adelante muy bien muy buen director que ha tenido sus nominaciones al oscar no recuerdo si ha ganado éste oscar es pero bueno ahora como director de esta película pues como pueden ver el si asoma a cierto en cierto modo ciertas cositas de la película que van lo que van haciendo y aquí les dejando entender que aquí un pequeño asomo del estilo de la película aquí hay un poco como de algo familiar en esto que se parece mucho a porque el estilo de la película sobre han solo siendo que ocurre antes del episodio 4 antes o sea de que han solo conozca a luke skywalker y a un guan kenobi este pues vamos a saber exactamente muchas muchas cosas que ocurrieron antes y la película estilísticamente se tiene que aproximar al estilo del episodio 4 y de roe one que también se aproximaba al estilo de el episodio 4 esta es otra cosa que nos compartió el director ron howard que es este una foto de él en tras monitores tras filmar una escena con chivaca y como lo podemos ver dice parece claramente estaba disfrutando de este cierre de este cierre remiento o sea quiere decir que estaba muy feliz en el set especialmente sería filmando un close up a chivaca claramente él este definitivamente ama chivaca como muchos de nosotros y bueno esta es otra imagen de un libro de colorear de star wars el último ya de ahí estoy creo que ya lo vimos en otro vídeo pero bueno esto es esto es una especie de vistazo digamos y esto es algo que también les quiero mostrar en particular es un es una imagen proveniente de una línea de juguetes creo que de hasbro que es el que tiene la licencia de los juguetes de star wars y esto es claramente ya un vistazo muy bueno del episodio 8 de una escena climática se podría decir dicen por ahí es un juguete que tiene tres niveles dicen por ahí que posiblemente éste sea la escena climática como pueden ver aquí está rey aquí está rey aquí está con su traje lo ven tiene su espada láser está luchando contra un stormtrooper de hecho aquí ven el niño el force link que es lo que se le llama aquí está miren force link y no sabemos si esto implica o quiere decir que es algo relacionado a un nuevo poder de la fuerza aquí está baby baby 8 está a tratar de esquivar a este stormtrooper y aquí está fin no es po y él está acaba de pues literalmente andar a volar es stormtrooper aquí está aquí está fin y está luchando contra otros stormtrooper y por lo que se aprecia a lo mejor es uno de sus ex compañeros probablemente y aquí arriba está la corona está la cereza del pastel por decirlo de algún modo es el emperador no el supremo líder snog y sus dos guardias sus dos guardaespaldas que seguramente lo van a lo van a proteger de te la van a tratar de evitar de que lleguen a donde está él se dice que esta cosa de acá este donde donde está él es el trono y que es un trono que no es cualquier trono sino que también se expulsa y se convierte en ave o algo así si si les quería mostrar esta imagen particular son tres niveles de este juguete es lo mismo qué más miren les voy a mostrar otras cositas de acá estas imágenes que son de unas figuras de acción de luke skywalker y de rey que de hecho en force friday se va a de velar aquí está este es lo otro que les voy a compartir es definitivamente estos juguetes como pueden ver son un gran vistazo de lo que será rey y luke en el episodio 8 el o los últimos de edad y cualquiera de los casos y este es el bastón de rey ojo que he oído de buena fuente que rey a lo mejor hace algo muy especial con este bastón yo he oído de buena fuente que rey va a convertir este bastón en algo así como también una arma vaya a lo que voy es que a lo mejor va a fusionar este bastón con el sable de luz propio de los jedi así que yo creo que va a transformar este bastón en también en el arma propio que es de un ya da y que se le espada láser vaya en más claro puedo ser aquí está rey este es el traje de rey claramente aquí está como ven y aquí tiene otras cosas este es el look el cabello todo ahora este es el traje de look es más sencillo este es como una túnica blanca es lo que vimos que usaba ahora les voy a decir algo sobre el look que oí por ahí de buena fuente y es que dicen que aparentemente aunque aquí no se vea lo que en la película va a llevar un un collar aquí va a colgarle algo así de aquí creo que es esto de acá no sé si se alcanza a ver que aquí le va a colgar en esta parte en el cuello y va a ser un cristal un kyber crystal que se presume se cree que va a ser que va a ser algo que le perteneció a su papá o sea dar vader a anachis skywalker además este se dicen se dice que el look definitivamente nos va a decir qué es lo que estuvo haciendo entre el episodio 6 y el 7 y nos va a decir exactamente más cosas místicas de los jedi y seguramente vamos a entender por qué es que él va a iniciar a rey en esto del ser jedi y por qué van a acabar los jedi bueno pues eso es todo yo creo que esta película pinta por mucho como una mejor continuación del 7 o sea vaya perdón ferratas miren lo que decirles es que yo creo que el episodio el episodio 8 definitivamente va a ser una continuación fregona algo muy único ahora que me acuerdo algo más que me enteré de buena fuente es que ahora en una entrevista el día del día es que el día de la tarde el día de la tarde del día de la tarde quien hace el rol de kylo ren dijo que el desenlace de su personaje de kylo ren o sea ven mejor conocida también como ven sólo va a ser inesperado para los fans que ojalá l espera que complazca a los fans dijo de su viva voz de su luego les compartiré la entrevista él dice y de su voz vino de su propia boca dijo que el desenlace de este personaje va a ser inesperado ok y bueno es la información quiero compartirles hay mucha información también del trailer que vamos a ver un poquito más un poquito más detallado ok este si surge más información de star wars seguramente se las va a contar algo más vamos a compartir algo más aquí 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 está esta otra imagen de de rey en el planeta actú aquí está el halcón milenario y en el fondo está la isla esto es de el libro el arte de star wars el último y esto es lo que van a vender así que si ustedes son fans de veras de star wars y quieren veras profundizar más en la película tienen que comprar el libro el arte de star wars el último o los últimos jedi o que cualquiera que sea el caso como pueden ver aquí está el espada láser y este es el traje que va a usar rey ok como pueden ver ah miren esta es otra cosa como pueden ver aquí este es un un ser que se llama porca que va a habitar precisamente la isla llamada actú donde va a estar entrenando rey como jedi y con luke junto con unas como dijo este ryan johnson unas monjas este alienígenas que han sido las guardianes de los hábitats que están ahí en esa isla y que seguramente van a tener que ver con con rey y luke así que y esta criatura va a convivir con chivaca como pudieron ver en una de las fotos que se publicaron bueno